Gracias por su presencia y su apoyo. Muchas gracias también a todos los asistentes, a todos los participantes y panelistas que de forma presencial aquí en España o a través de las nuevas tecnologías digitales y online desde Japón, pues van a ayudarnos en hacer de esta sesión de hoy algo que sea fructífero y útil para todos. Muchísimas gracias, desde luego, a los dos ministerios de Asuntos Exteriores, tanto el de España como el de Japón, por su apoyo constante. Y también muchas gracias a todas las empresas que nos han ayudado en la organización de este foro y, desde luego, a los miembros del patronato de la Fundación España-Japón. Yo creo que en momentos como los actuales necesitamos más que nunca reforzar la relación bilateral entre nuestros dos países. Y ello a pesar de las restricciones de movilidad que han impedido, como se ha dicho, la celebración del foro en Kioto que estaba prevista para otoño del año 2020. Esperamos que pueda celebrarse presencialmente el próximo año. Esperemos que la evolución de las circunstancias así lo permita. Estamos viviendo, como he dicho, momentos muy complejos, muy difíciles y ello nos obliga a redoblar esfuerzos para analizar todos los desafíos, todos los retos que tenemos por delante. Por ello, hemos tomado la iniciativa desde la Fundación Consejo España-Japón de celebrar este foro digital entre los dos países con un carácter híbrido presencial desde España y virtual desde Japón para debatir sobre el futuro de nuestras economías y de nuestras sociedades. Un futuro que debe ser global, digital, verde y sostenible. Y por ello entendemos que son imprescindibles las aportaciones desde la sociedad civil, desde el mundo emprendedor, innovador y desde el mundo empresarial. Espero, por lo tanto, que esta jornada les sea útil, les sea provechosa. Y además, también les anuncio que aprovecharemos al final de las jornadas para entregar los premios de la Fundación en su octava edición. Muchísimas gracias y le cedo muy gustosamente la palabra al copresidente del foro por parte japonesa, mi buen amigo, el señor Yoshio Sato. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, señoras y señoras de España. Y buenas tardes de Japón. Soy Sato, co-presidente del foro y represento la parte japonesa. Es para mí un gran honor poder dirigirles las palabras de inauguración. Debido al COVID-19, que todavía está causando estragos en el mundo, aunque se está mitigando en comparación con el momento más crítico, y a la restricción de los viajes, como consecuencia, el 22º foro España-Japón, que se iba a celebrar en Kioto en 2020, se aplaza este año también y como copresidente del foro por parte de japoneses. Siento mucho que no podemos invitarles a los representantes de España-Japón. En la ciudad de ciencia de Keihana, donde está previsto celebrar el siguiente foro España-Japón, se han planificado varios eventos relacionados y, aunque no hubo más remedio que posponer la celebración del propio foro, se realizaron algunos eventos a los que pude visitar también. Se pudo reunir la gran audiencia a la conferencia del señor Masashi Mizukami, ex embajador de Japón en España, así como el concierto de la orquesta filamónica de Kansai, con el tema de música española, por lo cual pudimos reconocer el alto interés de la gente de Japón hacia España. Deseo encarecidamente que podamos invitar a ustedes a Keihana-Kioto el año que viene, pero me causa una gran alegría verles hoy a través del foro digital. Agradezco de corazón al señor Piqué, presidente del foro, y a todas las personas de la Fundación España-Japón que han planificado y preparado este foro de hoy. Muchas gracias también a los participantes de ambos países. La semana pasada, en el periódico Nikkei, un destacado periódico de economía de Japón, se publicó un artículo importante escrito por el embajador de España en Japón, Jorge Toledo. Se hablaba de la organización de gobierno para la promoción de las energías renovables, así como el sector de electricidad. Y nos ha dado consejos muy valiosos basados en las experiencias de España, un país avanzado en el tema de las energías renovables. Las medidas contra el cambio climático es un tema apremiante del mundo. En la reunión cumbre UE-Japón que se celebró en mayo de este año, se decidió el lanzamiento de Alianza Verde UE-Japón, en la que están incluidos temas como investigación y desarrollo hacia la consecución de descarbonización, establecimiento de reglas internacionales, colaboración en el tercer mundo, etcétera, por lo cual se están estudiando los detalles de colaboración concretas en este momento. En el partnership estratégico entre Japón y España que se elaboró en 2018 cuando visitó el primer ministro AVE a España, también está reflejado el reforzamiento de Alianza entre ambos países sobre las medidas contra el cambio climático. Y hacia el objetivo común de descarbonización 2050, hay una clara expectativa de que se fortalezca la alianza entre España y Japón. ¿Qué papel debemos asumir bajo la mutua colaboración UE-Japón que poseemos los mismos sentidos de valor básicos? Y sobre todo España-Japón que gozamos de larga historia de amistad de intercambio en la era de con y post-COVID para la solución de los problemas mundiales tales como del cambio climático y para el desarrollo sostenible de economía y sociedad. Es cada vez más importante profundizar los debates entre ambos países y el papel que debe asumir este foro España y Japón que ha venido celebrándose a lo largo de los últimos 20 años, también es cada vez mayor. Espero que el foro de hoy se convierta en un lugar de mutuo aprendizaje entre España y Japón para poder buscar las oportunidades de colaboración de ahora en adelante, así como que el entendimiento mutuo de los dos países sea cada vez más profundo. Muchas gracias. 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 . Gracias. . Gracias. . 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. . . Buenos días. Es un placer estar con ustedes aquí. queridos presidentes, patronos de la Fundación Consejo España-Japón, queridos amigos, embajador. Inauguramos hoy el foro digital España-Japón junto a mi homólogo Kentaro Huesugi y a los co-presidentes del foros de Piqué y Yoshio Sato. Es una gran satisfacción y quiero expresar mi agradecimiento a ambos por dinamizar de forma tan extraordinaria el diálogo entre nuestras sociedades civiles con las dificultades que supone el COVID para ello. Vivimos un periodo especialmente complicado que ha mostrado hasta qué punto nuestras sociedades tienen capacidad de adaptación y son resilientes y que además de causar una gran crisis sanitaria ha llevado a la disrupción de cadenas de suministros, de suministro energético y otros, pero también nos ha aportado grandes oportunidades que son las que tenemos que aprovechar, como en esta ocasión estamos haciendo. La oportunidad de incorporar lo digital en mayor medida a nuestras vidas y la transición verde. Y precisamente de esto va a hablar el foro hoy de energía, sostenibilidad, digitalización o salud, los temas clave en el mundo post-COVID donde no podemos esperar ni dar por supuesta la recuperación económica si no trabajamos por ella. España y Japón han luchado con éxito frente a la pandemia del COVID. España ha vacunado ya al 89,2% de la población diana y el proceso de vacunación persiste, pero como estamos viendo estos días, nadie estará a salvo hasta que no lo estemos todos. Y por ello hemos estado muy comprometidos con todo el ejercicio que se ha hecho multilateralmente para luchar contra la pandemia, como a través de COVAX, donde España ha contribuido directamente y a través del equipo Europa, puesto que la Unión Europea ha aportado 3.000 millones de euros para financiar este ejercicio internacional COVAX y además bilateralmente España se ha comprometido a hacer una donación de 50 millones de dosis a países terceros, entre los cuales los cuales los grandes beneficiarios son los ciudadanos iberoamericanos, pero también estamos llevando vacunas a otros países. La recuperación está muy ligada al talante emprendedor de nuestras sociedades y al dinamismo de nuestro tejido empresarial y por ello es esencial que en este foro nos encontremos el sector público y el sector privado, porque ambos, además de la sociedad civil, tenemos mucho que decir en el impulso a la recuperación. El sector empresarial ya ha demostrado en España y fuera de España, el sector empresarial español, su gran fortaleza en el ámbito de la construcción de infraestructuras, de las telecomunicaciones, de la conservación del medioambiente. La recuperación verde que he mencionado es una gran ventana de oportunidad para las colaboraciones entre empresas públicas, españolas, japonesas, sector público, privado, en los ámbitos bilaterales y también en terceros espacios. Por ello es muy importante también que nos insertemos en la estrategia indopacífica que la Unión Europea ha lanzado para toda la región indopacífica y que permitirá, además, trabajar con nuestros socios de la Unión Europea en distintos ámbitos, el de la sostenibilidad y la prosperidad inclusivas, la transición verde, la gobernanza de los océanos, la gobernanza del mundo digital, la promoción de la conectividad, los aspectos de seguridad y defensa, la navegación en el ámbito de la seguridad, la seguridad humana, la salud y las vacunas. Las compañías españolas en Iberoamérica tienen mucho que aportar a sus socias japonesas y las compañías japonesas en África y Asia tienen mucho también que aportar a las compañías españolas, por tanto, es muy deseable que haya esta interacción que aporta ventajas a ambos grupos de empresas. Tenemos que aprovechar, además, los planes de estímulo que nuestros países han preparado, 435.000 millones de euros en el caso de Japón y 140.000 millones en el caso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. España y Japón comparten, además, valores y principios que son la base de nuestra sólida cooperación. Somos dos sociedades democráticas que creemos en todo el cuadro de valores nacidos en la Ilustración, libertad, igualdad, estado de bienestar y, por tanto, tenemos que contribuir a seguir alimentando todo este marco jurídico que tan caro nos es a los ciudadanos. En los ámbitos del turismo y deporte también tenemos mucho en común. 700.000 turistas japoneses visitaron España antes de la pandemia. El éxito de los medallistas españoles en karate en los Juegos Olímpicos de Tokio muestra el creciente interés de los españoles por la cultura japonesa y esto es, en buena medida, fruto de la labor que se hace dentro de la Fundación por acercar a nuestras sociedades. Tras los Juegos Olímpicos de Kioto, Japón prepara ahora la Exposición Universal en Osaka en 2025 y España apoya esta iniciativa y participaremos en ella con mucho entusiasmo. Nuevamente tendremos ocasión de celebrar este foro España-Japón en unos meses. Lo haremos en Kioto. Será presencial. Confiemos en que sea presencial y, en este caso, además, intentaremos hacerlo en paralelo a las consultas políticas que celebraremos, como decía el viceministro, porque tenemos ese compromiso también de seguir trabajando los dos gobiernos por avanzar en nuestra agenda política, económica, cultural, etcétera. De manera que será un placer que nos encontremos entonces en Kioto. Muchísimas gracias y les deseo una jornada de trabajo muy exitosa. Gracias.